¡Suscríbete al canal! No lo estoy haciendo así que voy a empezar a hacerlo para poder abrirlo Si lo habéis hecho pues el día 8 podéis conseguir la skin Y si tenéis los regalos acumulados pues lo mismo Así que en los próximos días abriré solo regalos de esta parte hasta conseguir la skin Voy a abrir el plateado, ya sabéis primero vamos a agitarlo a ver si sabemos lo que es Cosa prácticamente imposible, creo que cuando regalaron cosas de Star Wars ahí se podía saber algo, podía haber alguna pista Así que abrimos el regalito y vamos a ver que contenía este Aunque he visto unos cuadros por ahí detrás y contenía 3 grafitis Mirad que curioso, un árbol de navidad Luego como el papá noel que se llamaba de otra forma este personaje que salió en un pase de batalla Creo que era el sargento navidad o algo así Y un moniquito de nieve, así que tenemos estos 3 que los han colgado por ahí, ahí veo 2 Y nada pues seguiremos abriendo regalos los próximos días por esta parte Y antes de finalizar y rápidamente os recuerdo por última vez las pizzas La primera estaba aquí encima de la alfombra Luego en la parte izquierda encima de la mesa tendríamos la segunda En la parte derecha apoyada en el altavoz la tercera La cuarta entre el regalo este azul y rosa En la parte derecha también que era como extra Así que nada vampirillos, espero que os haya gustado y en un ratito venimos con un nuevo bug diario Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto vampirillos, adiós